Este tema que viene a continuación y dice, con mucho cariño, la venganza para Johnny Phil. ¡Trevendo éxito para todo el mundo entero, señoras y señores! ¡Aquí está Tompo y Surupo! ¡Imaginación! ¡Éxito para Johnny Phil! ¡La venganza! ¡Johnny Phil! ¡Escucha Johnny Phil! Llevo un momento de cumplir, vive en casa espinada, que no podía yo creer, que ese día llegaría. Pero el tiempo ya pasó, ahora vienes frente a mí, vete, vete de mi lado, ya no quiero más tu amor. Por favor, perdóname, tu venganza, así destrué, pues no tenía la justicia de lo que hacía de mi vida. Si es así, si es así, yo te querré, trataremos de olvidar lo que pasamos. Y así será nuestro amor. Ay, sin sentir, sin sentir, sin sentir, sin querer Retenemos y olvidemos lo que pasamos Y eso será, ay, 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 nuestro amor Petito Tonto, Estados Unidos, Merida, Washington Petito Tonto Y la venganza ¡Aquí se nos da esta canción! ¡Rolladita! ¡Adiós! ¡Vamos, Ale! Como punto de cumplir, mi venganza esperada Que no podía yo creer, que ese día llegaría Verás que soy al razón, a un momento sin ti Vete, vete de mi lado, ya no sé, más tu amor Por favor, perdóname La luna y la mesa Así me afuera Pues no tenía Me ocurría Lo que hacía Me viviría Ay, sin sentir, sin sentir, sin sentir, sin querer Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y este será nuestro amor Si es así, si es así que te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y este será nuestro amor Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y este será nuestro amor Johnny Phil, Johnny Phil, Johnny Phil Producción, acredita, grabado Y este será nuestro amor Si es así, si es así que te querré Trataremos de olvidar lo que ha pasado Y este será nuestro amor Johnny Phil, Freddy Producciones De la mano, de la mano, haciendo historia En nuestra cumbia peruana, Johnny Phil, Freddy Producciones De Jota, muchas gracias a cada uno de ellos ¿Qué tal tema, Dios mío? Me ha hecho recordar tantos años Ese tema tiene como 40 años atrás, Dios mío ¡Wow!